Les presentamos la unidad didáctica realizada por el equipo técnico del Centro Audiovisual de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo. En este tutorial conoceremos el modelo Canon EOS C100 Mark II. Entre sus características principales destacan el supersensor 35 milímetros de alta sensibilidad, sus funciones automáticas como el balance de blancos automático, los ajustes personalizables y transferibles y el gama Canon Lock que nos permite conseguir un aspecto cinematográfico. Este modelo acepta todos los objetivos con montura EF, incluidos los EFS y los EF de cine, que son propios de Canon. Para cambiar el objetivo mantenemos pulsado el botón de desbloqueo a la par que giramos suavemente hacia la izquierda. Al ponerlo de nuevo debemos emparejar su punto rojo y el del cuerpo de la cámara y girar a la derecha hasta que encaje. El asa es extraíble. Para retirarla debemos desenroscar la rueda que está sujeta a la cámara y deslizarla hacia delante. Si queremos colocarla de nuevo repetimos el proceso de forma inversa. Dispone de un visor por si las condiciones ambientales dificultan ver con claridad a través de la pantalla o el monitor. Este se activa y desactiva con el botón Viewfinder que se encuentra justo debajo del mismo. En la parte posterior de la cámara ubicamos la batería que se introduce deslizando hacia la izquierda. Para cambiarla debemos empujar hacia la derecha mientras pulsamos el botón Battery Release. Dos ranuras para tarjetas SD. Recuerda que para que la cámara lea la tarjeta la tapa debe de estar cerrada. Las entradas para auriculares, mini USB, salida HDMI, la conexión para una fuente de alimentación externa y una pantalla articulada. Al separarla descubrimos los botones de reproducción, el monitor de forma de onda, un acceso rápido al último clip y un selector de la tarjeta SD. En la propia pantalla encontraremos un botón de menú, un joystick para navegar, otro para cancelar y finalmente el de display que muestra y oculta la información de configuración en la pantalla. En el lateral izquierdo de la cámara se encuentran los botones principales. Arriba está el selector de función con el que encenderemos y apagaremos la cámara y elegiremos si vamos a usar la cámara para visionar o transferir a un PC los clips grabados en modo media o para grabar los clips en modo cámara. Abajo encontramos el botón Zebra, AF-Lock, iris automático, filtros ND y las ayudas al enfoque manual MAN y Picking. Además encontramos los accesos directos a balance de blancos, el ISO, ganancia y el Shatter. Para trabajar sobre estos últimos parámetros pulsaremos el acceso directo y modificaremos sus valores con el joystick en la pantalla. En el caso de balance de blancos disponemos de seis opciones dependiendo de las necesidades de nuestra grabación, memorias A y B que se capturan con este botón, presets de luz fría y cálida, ajuste manual y captura automática. En el ASA encontramos los controles para la configuración del sonido. Desde aquí podremos seleccionar si vamos a grabar utilizando el micrófono interno o uno externo conectado en la entrada XLR. Podemos elegir si nuestra fuente externa será línea, micro o micro con phantom y si su ajuste de volumen se hará de manera automática o manual. Además la cámara tiene 17 botones que aunque vienen preasignados de fábrica podemos configurar a nuestro gusto desde el menú principal. En el frontal de la cámara bajo la óptica encontramos el botón configurable número 15 que está preasignado al enfoque automático. Esta función sólo estará activa con un objetivo compatible que tenga la función de autofoco activa. Para grabar disponemos de tres botones de REC ubicados en la empuñadura, otro en el cuerpo de la cámara debajo del objetivo y el último en el asa superior. Para finalizar en el lateral derecho encontramos los conectores para registrar el sonido. Disponemos de una entrada en minijack en el cuerpo de la cámara y dos en XLR en el asa superior. Junto a estas también están dos micrófonos integrados para la grabación de sonido ambiente. El menú principal se divide en configuración de la cámara, de audio, de vídeo, pantalla, visor ocular y otras funciones. En la configuración de cámara encontramos ajustes como exposición, ISO gain, iris, shutter, autofoco, etc. En la sección de audio podremos configurar los canales de grabación y la salida de sonido, mientras que en la de vídeo configuraremos la salida de vídeo HDMI por si queremos conectar un monitor externo. En el menú de pantalla y visor ocular podremos ajustar los parámetros de visionado como el brillo, contraste, etc. y podemos activar las funciones de picking, zebra y marcadores de encuadre, entre otras. Por último, en el menú otras funciones, destaca la configuración de códec y resolución de vídeo, la configuración de los botones asignables, la selección de grabaciones especiales como slow y fast motion y pre-recording y la inicialización de las tarjetas SD. En la última opción de menú principal, mi menú, puedes reagrupar las principales funciones que quieras tener más a mano. Entre las funciones más útiles para mejorar la calidad de las grabaciones están. Apertura, esta cámara nos ofrece tres modos de medición de luz que afectarán al sistema de apertura automática. Contraluz, una opción adecuada para dicha iluminación. Estándar, que mide por igual la luz de toda la pantalla y resalta el centro. Y por último, la luz puntual, para situaciones en las que tenemos sólo una parte de la escena iluminada. Para seleccionar el modo deseado debemos ir a menú, configuración de cámara y medición de luz. Recuerda que el sistema de apertura automática no es compatible con todos los objetivos. En algunos deberemos manipularla manualmente con el selector de control que se encuentra en la empuñadura y otros, como los objetivos cinematográficos, deberás ajustarla directamente en el propio objetivo. Adicionalmente, la cámara tiene incorporado el botón Push Auto Iris que ajusta los números F de manera automática mientras lo mantengamos pulsado. Con él también podemos desplazar la exposición automática manteniéndolo pulsado y girando a la vez el selector de control de la empuñadura. Y los filtros ND que nos permitirán mantener la apertura adecuada en situaciones muy luminosas. Para configurar los filtros debemos girarlos siguiendo el más o menos. Al hacerlo encontraremos ND1, ND2, ND3 que tienen dos pasos por filtro. Para saber si estamos ajustando la exposición adecuada recuerda observar el medidor de exposición. Velocidad de obturación. Para ajustar el valor de obturación de forma directa pulsamos el botón Shutter en el lateral izquierdo de la cámara y con el selector de la empuñadura manejamos la función. La cámara ofrece cinco modos distintos de ajuste de la velocidad. Por ejemplo, yendo a configuración de cámara y shutter, si escogemos el modo Clear Scan ajustaremos la frecuencia ideal para grabar monitores y evitar barras negras o fliqueo. También tenemos la función de velocidad de obturación lenta para obtener grabaciones más luminosas en lugares con poca luz. Si vemos parpadeo en el monitor debido a las lámparas fluorescentes o halógenos existe una función de reducción de parpadeo automática en el submenú de configuración de cámara. Solo debemos activarlo. Sin embargo, se recomienda ajustar la velocidad de obturación atendiendo a la frecuencia del sistema eléctrico de dichas luces. Custom Picture. Custom Picture nos permite aplicar ajustes de imagen predeterminados para un look cinematográfico. Pulsando el botón Custom Picture justo debajo del balance de blancos, se nos abrirá un menú con cuatro ventanas. La primera es Select File, a la que accederemos girando el joystick hacia la derecha. Una vez hecho, seleccionamos Cámara y navegamos hacia arriba o abajo para seleccionar el preset que queramos. Los que van de C1 a C6 son configurables desde el menú de Fine Tanning. La función Black Gamma controla el nivel de negros, Low Key Satur la saturación de color en zonas oscuras, ni, al contrario, controla las partes brillantes de la imagen. Noise Reduction reduce el ruido de la imagen y, por último, Skin Detail, que suaviza los detalles de la piel. C7 EOS STD C8 White DR y C9 Cinema o Canon Lock tienen valores preestablecidos. C7 es alto contraste y colores vivos, como una cámara SLR digital EOS. C8 es curva de gama con un rango dinámico muy amplio y una matriz de color no requiere procesamiento de posproducción. C9 utiliza los ajustes de gamma y matriz de color Canon Lock para conseguir un alto rango dinámico y una imagen adecuada para el procesamiento en posproducción. Los vídeos grabados con la función Gamma Canon Lock aparecerán más oscuros de lo normal. Para poder ver mejor lo que estamos grabando, podemos activar en el menú de configuración OLED la opción Ayuda visualización. Solo afectará a la pantalla articulada, no a la grabación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!